No, de momento no, pero estoy perdiendo vida, o sea, yo es verdad, reconozco que hace como un mes y pico, un mes largo, que me pongo a ver al Madrid para sufrir. Yo ya soy una persona mayor y no estoy en condiciones de... yo estoy para que se me cuide, no para cuidar yo a los demás. Además, sufro, se repite, además es lo mismo, es como el día de la marmota, porque ya he visto a Marcelo como siete u ocho veces salir diciendo lo mismo, que tienen que hablar, y yo digo, bueno, pero si no se trata de hablar, ya lo tenéis que tener hablado todo ya, ya debéis estar aburridos de hablarlo, ¿no? Y es lo mismo y otra, yo creo que es un poco, este equipo es un poco sadomaso, ¿no? O sea, como que le gusta estar que le pisen con la bota en la cabeza y cuando está a punto de asfixiarse, dicen, venga, pues ahora, porque es verdad y tiene razón Alfredo Duro, que si haces una encuesta con el 3-3, el 90% de la gente te dice que el Madrid gana por 4-3. Yo decía, vamos, que lo tenemos, que están ahí muertos ya. Pero al final no vale ya con la épica, ya con la épica no vale, ahí hay un problema futbolístico, creo yo.